En las cuatro paredes de mi habitación te recuerdo con dolor Un espacio vacío en mi corazón y en este frío colchón Tengo ganas de verte de nuevo, todavía no me atrevo a entenderlo No me cabe en el pensamiento porque siento este inmenso dolor Porque te fuiste dejándome sola, partiendo en pedazos a mi corazón Tan solo queda un montón de tristeza en mi mente el eco de tu dulce voz Porque te fuiste si todo te he dado, tenerte a mi lado era mi pasión Tantos recuerdos habrá en mi cabeza y ahora mil quejidos en mi corazón En mi corazón Tengo ganas de verte de nuevo, todavía no me atrevo a entenderlo No me cabe en el pensamiento porque siento este inmenso dolor Porque te fuiste dejándome sola, partiendo en pedazos a mi corazón Tan solo queda un montón de tristeza en mi mente el eco de tu dulce voz Porque te fuiste si todo te he dado, tenerte a mi lado era mi pasión Tantos recuerdos habrá en mi cabeza y ahora mil quejidos en mi corazón En mi corazón Oh, 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 oh Gracias.